Sí, Randy, buenas tardes para ti y para todos los que nos siguen en el programa. Como siempre, agradecemos la oportunidad de poder intercambiar con nuestro pueblo la información de nuestro trabajo. El ministro acaba casi de llegar de Santiago de Cuba, está en el recorrido para allá y se ha incorporado con nosotros acá a la mesa. Sí, sí, estábamos de visita en el territorio santiaguero, precisando bien cómo están todas las medidas y realmente es gratificante el intercambio con los trabajadores y con el pueblo de la tierra santiaguera. Nosotros, siempre que explicamos lo relativo a los servicios de transporte, pues los agrupamos, ¿no? Los servicios que tienen que ver con la movilidad nacional y los servicios que tienen que ver con la movilidad internacional. En el caso de la movilidad nacional, tú hablabas de los servicios interprovinciales. En materia de movilidad interprovincial, bueno, ayer ya se reiniciaron o se restablecieron, se restableció la comercialización de los pasajes por trenes, ómnibus y el catamarán. Como se explicó, en el caso de la aviación, el restablecimiento será gradual en correspondencia con la disponibilidad de aeronaves. Sí se reiniciará el servicio de Nueva Gerona, pero otros servicios a otras provincias se restablecerán, se informará oportunamente, pues todavía no lo tenemos disponible. Abrieron tanto las agencias, que tradicionalmente comercializan pasajes, de la empresa viajero, y también se puso a disposición de la población la APK viajando. Solo para que tengas una idea, en el día de ayer solamente se comercializaron 26.446 capacidades de transportación interprovincial. ¿A través de la APK? A través de la, ese es total. ¿Ese es total? De esas, 14.950 fueron por las agencias y 11.496 por la APK. Hay que decir que la APK constituye una opción favorable, las personas pueden acceder y adquirir los pasajes. Ayer fue un día de mucha tensión, no habíamos probado la APK todavía. Bajo la avalancha, ¿no? Bajo el, la, 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 vamos a decir, la presión de La Habana como mercado, porque ya se había probado, ya se habían comercializado. Como se puede ver, ya se han comercializado desde que empezaron los servicios interprovinciales, porque como conoces los tuvimos que interrumpir. Si ya se han comercializado en total 95.000 capacidades a través de la APK viajando. Entonces, eso requirió del equipo de viajeros y del propio equipo desarrollador de viajando un monitoreo permanente. Incluso las oficinas estuvieron abiertas hasta más tarde, porque hubo una gran afluencia de público para adquirir los pasajes. Se ajustaron también algunas salidas, porque en dependencia de que se fueron abotando algunas capacidades, pues fue necesario incorporar algunos viajes. O sea, hicimos un monitoreo en tiempo real de lo que iba sucediendo para garantizar la mayor satisfacción de la población. Estamos hablando de comercialización, es decir, las reservaciones, que además se están haciendo con un periodo de hasta 15 días después del inicio de los viajes. Es decir, que después de que se comienzan los viajes, usted puede reservar o comprar boletos en 15 días posteriores a esa fecha. Y ya se anunció, se dijo públicamente, porque como comenzaba la comercialización, tuvimos que salir adelante con la información, el próximo día 19 ya se reinician, se restablecen los viajes interprovinciales por ónibus en todo el país, entre todos los orígenes y destinos tradicionales de ónibus nacionales. Y en el caso de La Habana, hemos previsto un restablecimiento gradual en un primer momento desde La Habana hacia las ciudades cabeceras de provincia. Y, bueno, posteriormente eso se podrá ir incrementando en la medida en que avance el tiempo. La terminal de ónibus abrirá sus puertas. Ahí se está desarrollando un proceso inversionista muy fuerte que se ha venido, se estuvo posponiendo, esperando disponer de todos los recursos. Bueno, desde que comenzó la COVID decidimos iniciarlo. Y lo hemos ido haciendo, vamos a decir, en partes. Lamentablemente ahora vamos a abrir, todavía quedan algunos objetos de obra que no van a estar listos, pero va a ser una terminal con un concepto de mayor ventilación, de capacidad para mayor distanciamiento. Como se ha dicho, las nuevas medidas y los nuevos protocolos sanitarios no prevén que dentro de la terminal se entren acompañantes solamente para que entren los pasajeros con boletos comprados. Y eso es válido para las terminales de ónibus, también para las de trenes y también para la de Catamarán que tenemos aquí en La Habana. De igual manera, se ha hecho un proceso inversionista de mejoras en la terminal de Villanueva, que es de donde salen normalmente, donde se concentra la última hora, lo que se llama la lista de espera en La Habana. Que toda la lista de espera va hacia ahí, como se explicó, es decir, no, este tema... Es decir, las listas de espera que estaban en la terminal nacional pasan... Algunas listas de espera que estaban en la terminal nacional, porque en Villanueva siempre estuvieron las provincias orientales, algunas que estaban en la terminal pasan a Villanueva, con el objetivo de concentrar. Y bueno, con Pinal del Río tenemos que seguir evaluando, Pinal del Río no tiene una terminal de lista de espera específica, tenemos que seguir evaluando el tema, pero va a comenzar allí en Villanueva. El catamarán, como ya se explicó también, todos los pasajeros del catamarán saldrán desde la terminal de 26. El catamarán, de acuerdo a la conciliación con las autoridades de la isla, viajará tres veces a la semana, también con protocolos de seguridad. Y los trenes, los trenes nacionales, van a comenzar el día 24 con un primer tren hacia Bayamo, el 25 hacia Guantánamo, el 26 hacia Santiago y el 28 hacia Holguín. Esta programación comienza, los ómnibus comienzan el día 19 y los trenes el 24. Lo que sucede con los trenes es que en estos momentos esos trenes están en función de trasladar a sus provincias y también trasladar hacia La Habana. A las personas que llevan mucho tiempo, personas que habían acudido a los consejos de defensa solicitando ayuda para... ¿Eran más de 9.000 en La Habana, recuerda? Según se había informado por las autoridades de La Habana, eran más de 9.000 y se ha organizado un plan de transportación, eso se ha coordinado con los consejos de defensa, se le venden los pasajes en cada uno de los municipios de La Habana, se coordina con los territorios hacia donde van los trenes, se hace un protocolo sanitario y se han ido haciendo esas transportaciones. Que en retorno también, a partir del lunes, un grupo de capacidades de esos trenes se pondrán también en función de la población. Lo que la programación oficial comienza a partir del día 24, en el caso de los trenes. Los trenes interprovinciales, que si se recuerdan, cuando se suspendieron las transportaciones interprovinciales, también tuvimos que interrumpir algunos trenes que son más bien locales, pero que sobrepasan los límites de un territorio, uno o dos territorios, esos trenes también se van a comenzar a restablecer. Y en el caso del tren de Pinar del Río, se están ajustando todos los detalles para su restablecimiento, lo cual se informará próximamente también, nosotros esperamos que será en breve. Porque ese sería también otro servicio, que aunque Pinar del Río restablece un grupo de viajes con la cabecera, tradicionalmente Pinar del Río tiene un vínculo muy fuerte con La Habana, y el tren, por supuesto, constituye una gran ayuda. Eso es, de manera general, lo que tenemos con los trenes, el catamarán y los ómnibus. En el caso de los aviones en Gerona, ministro, ¿cómo se...? Es un vuelo diario a Gerona. Un vuelo diario, se lo entiende. Un vuelo diario a Gerona. Es un vuelo diario a Gerona, y nosotros esperamos con la aviación próximamente hacer anuncios, porque estamos trabajando intensamente para poder restablecer los vuelos hacia el oriente del país, y también incrementar la capacidad de transportación hacia la Isla de la Juventud. Eso, como se conoce, la aviación está sometida a otras restricciones. Nosotros, de manera general, hacemos un llamado a la población a cumplir las medidas que se han previsto, a respetar la cantidad de equipaje que se puede transportar en los medios de transporte, y a mantener el distanciamiento, sobre todo en las terminales, en las estaciones, en los lugares, evitar la aglomeración. Nosotros, esto es todo lo que es el transporte estatal. El transporte no estatal también se restablece ya a partir de esta próxima semana. Quedan disponibles todos los servicios de transporte interprovincial y cumpliendo, por supuesto, los precios que se han acordado por los gobiernos provinciales. Nosotros tenemos que aclarar que toda esta movilidad interprovincial excluye, por el momento, a las provincias de Santo Espíritu y Ciego de Ávila, que se encuentran en transmisión y que están limitadas, y que, por tanto, los trenes ni los ómnibus harán paradas en esas provincias, ni los trenes harán paradas en esas provincias, por el momento, por la situación en que se encuentran ambas provincias. En la medida que avancen en las fases, se podrán incorporar a los servicios de inmediato. Eso no tiene ninguna dificultad. Eso no tiene ninguna dificultad.